¿Sabe cuando duermes? Si acaso en el baño estás Te encontrará y te seguirá de aquí hasta Pakistán No puedes salir, no puedes entrar Sería mejor morir al final Santa Claus les va a disparar ¡Sí! ¡Feliz Navidad a todos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video.